¿Qué es la deuda y la deuda? ¿Qué es la deuda y la deuda hipotecaria como forma de alcanzar ese sueño de tener su casa propia? Resulta que hay dos tipos de deudas hipotecarias, la de tasa fija y la tasa variable ligada a la UBR. Nosotros en lo personal no consideramos la deuda en UBR una buena deuda. Es una deuda que tiene un riesgo muy alto para el tomador del crédito y ese riesgo se lo estamos cubriendo al banco. Si hubieran tomado una deuda hipotecaria en UBR hace unos dos años aproximadamente o tres años donde la inflación estaba en sus mínimos históricos parecía una maravilla. Y entonces muchas personas decidieron irse por esa opción del crédito en UBR porque la cuota era más bajita. Grazo error que hoy esas familias están pagando las consecuencias de esa mala interpretación. ¿Qué pasa? Y como tu deuda está expresada en UBR hace que cada mes tengas una deuda más alta. Las personas que tienen crédito en UBR y tienen su extracto a la mano me van a dar la razón porque van a encontrar que hoy deben más dinero que hace un mes. En cambio, los créditos hipotecarios en UBR te permiten desde el primer mes disminuir el valor de la deuda mes tras mes. Y si fijan en su extracto van a encontrar que hoy están debiendo un poco menos que hace un mes. El riesgo de tasa de interés fija es que yo tome hoy un crédito a tasa fija muy alta y empiecen a bajar las tasas. La UBR va corrigiendo automáticamente eso. Pero hoy en día es muy fácil hacer venta de cartera. Si yo tengo un crédito a tasa fija hoy a tasas altas y dentro de seis meses las políticas del Banco de la República surten efecto, la inflación baja y las tasas de interés bajan, hago venta de cartera dentro de seis meses a nuevas tasas de interés. Los bancos todo el tiempo están compitiendo entre ellos y yo puedo ir en el escenario de bajada de tasas de interés ajustando mi crédito. Cada vez a una tasa más, más, más bajita. A un punto donde ya la tasa sea tan bajita y si volvemos a vivir un escenario como el que hemos vivido en el último año de subida de inflación y subida de tasas de interés, yo me quedo con un crédito a una tasa súper bajita. Bien para mí, cuando bajan las tasas, hago venta de cartera. Bien para mí, cuando las tasas suben, tengo un crédito a una tasa más bajita. Es por eso que nosotros en Finanzas Emocionales siempre le recomendamos a las personas tomar créditos en tasa fija. Ganan flexibilidad y no asumen el riesgo de inflación. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia. ¡Gracias!